Música Me pongo un toque de cuch Y mi persona se altera No miramos nuestros tranchetes Y bien caigo una loquera Ese humo tranquilizante Hasta el cerebro me pega No vi el mar igual no el cual Ya sea coco original Pues me encanta la alabada Y que sea de coco de pesa Cuando los tenga y corte De la tardecita puerta se Irieron a las dejo al lado derecho El tebrario al lado izquierdo Vamos a ver iré nada más Que carrerón Ya cuando baje el avión No lo dejo aterrizar A mi me encanta la altura No ladro ni pega más Y todo es mucho la fiesta Y me vuelvo a levantar Soliendo planeo el ataque Eso, eso, eso Llevan pariendo a un viejón A como los voy a trozar Saque la canala Que va Está muy bien loco Con aceite de coser